Hola amigos, ¿qué tal? Os hablo Betty Romerito, os envío un saludo desde nuestro sitio, de esta ciudad que está siendo bastante frío y hoy simplemente quiero daros, mostrarles esta página que he hecho para todos mis suscriptores y si no eres mi suscriptor, bueno, pues es especialmente para ti para que consigas acceso inmediato a estos plugins para marketing 2019 ClickBars, que es un plugin de WordPress para que pongas barras de urgencia en la parte de arriba Luego JackJacker es para que hagas lo que se llaman los iFrames en WordPress pero directo, tú eliges una página de autoridad y la pones directamente en tu WordPress con JackJacker El Facebook Pixel es para que insertes píxeles en tus páginas de Facebook ya sea página, ya sea home, donde sea, pero puedes poner el píxel de Facebook súper rápido, sin problemas, ¿vale? El S.I.Capture es un plugin que te aparecerá por aquí una imagen cuando la gente quiera irse entonces tú le ofreces algo y ya se pueden quedar Y por último, Squidmatic, que es para generar páginas de aterrizaje, de arrastrar y soltar muy sencillas, muy rápido, es un drag and drop súper rápido y la descarga es completamente gratis Aquí abajo te voy a poner el enlace a esta página y todos estos plugins son absolutamente gratis para mis suscriptores Si ya estás en mi lista de suscriptores, seguramente ya los tienes porque envié un correo hace unos días para que todo el mundo tuviera acceso a estos plugins completamente gratis y si no estás en mi lista, pues hombre, es momento de hacerte en mi lista y descargarte estos plugins porque además no son los únicos hay más, siempre doy cosas que son útiles para la gente que se dedica al marketing online y sobre todo para marketing de afiliados y marketing CPA Así que abajo tienes el enlace para la descarga de estos plugins Suscríbete y los tendrás inmediatamente No hace falta nada más, te llegarán en automático Dale click a la campanita para que sepas cuando tengo vídeos nuevos y si estás en mi comunidad, bueno, pues tendrás más cosas como estas y además tutoriales que subo con cosas de CPA y afiliados Bueno, este era un vídeo muy cortito simplemente para decirte que tengo estos plugins gratis y desearte muy buen día Se despide de ti, Betty Romerito y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!